Gente como están yo soy Dai con bienvenidos al canal, el día de hoy les traigo un par de novedades así que quédense al final para enterarse de todo. Antes de todo les anuncio que ya tengo al ganador de Spotify Premium y lo publicaré en mi Instagram justo después de subir este video para que vayan a ver si alguno de ustedes ganó el sorteo. También les aviso que el viernes 8 de mayo iniciaré un sorteo para que se puedan ganar un paquete de un beat, un logo y una animación para un artista. Además también un micrófono o unas zapatillas así que el viernes les informo cómo pueden participar. Hace mucho que no hablo de Paulo Londra y no es porque no quiera sino más bien porque no hay novedades sobre su música. Como ustedes saben ahora mismo está teniendo problemas con su sello discográfico y básicamente no lo dejan sacar temas así que esa es la sencilla razón del por qué no lo vemos activo. Paulo Londra en varias ocasiones dijo que estaba haciendo lo posible para poder sacar música y para que su gente la disfrutara. Una vez alzó un tuit donde básicamente contaba su situación y alentaba a los nuevos artistas para que no cayeran en manos de un sello que los maneje como títeres. Justamente hace poco Paulo le dio retuits a esas publicaciones y de nuevo abrió la polémica sobre su situación. Seguido a ello Alan Tejada uno de sus mejores amigos con quien trabajó y estuvo con él desde cero alzó las siguientes historias donde envía un mensaje directamente al sello de Paulo. Yo sé que muchos quieren que Paul Lirik saque música, créanme que yo también quiero. No solo porque es un hermano para mí y tengo la posibilidad de laburar con él, sino porque también es una persona muy talentosa que inspira a muchos. La música es para disfrutarla, transportarse y conectarse con el artista. Pero ¿cómo me conecto y disfruto de un artista que hace música y no la suelta? ¿Y por qué no la suelta? Paul Lirik es un artista de puta madre que no le chupó el culo a nadie para llegar a donde llegó y es un artista que créanme que tiene muchísimas cosas más para que escuches. Hace un tiempo se le abrió la puerta de la casa, el corazón y se los hizo parte de nosotros como hermanos y con el tiempo la gente cambia porque todos saben por qué baila el mono. La gente quiere y pide que liberen a León y le dejen hacer música. Si son grandes ligas, compórtense como tal y no muteen lo que la gente quiere escuchar. Yo soy testigo de que antes no era nada y de quien les dio el nombre fue Paulo. Les dio pauta. Si verdaderamente le decían que era un hermano, que lo querían y demás cosas, liberen a León y dejen que suelte música y hagan la suya. Basta de tener dos caras y liberen a León. Aquí Alan Tejada confirma una vez más que Paulo está siendo manipulado para que no pueda sacar música por su sello discográfico. Realmente no entiendo cuál es la finalidad de esa decisión y tal vez nunca la entienda, solo la entiende quien está arriba y puede decidir este tipo de cosas. Después de todo tenemos otro dilema que la gente comenta bastante. Hablo sobre estas palabras. Donde Alan nos dice que antes de Paulo el sello no era conocido. Pero el sello ha defendido una y otra vez ese dilema y nos dice que antes de Paulo ellos ya eran conocidos, ya estaban en el mapa. Y que no le deben tanto mérito a Paulo Londra como la gente piensa. Esto es bastante subjetivo ya que en cierta parte el sello tiene razón, ya que Ovi el productor desde muy antes ya estaba trabajando con artistas internacionales. De hecho su principal fuerte fue Karol G con quien trabajó en muchos proyectos y se abrió muchas puertas. Por ejemplo podemos mencionar a un tema bastante exitoso como Ahora me llama, la colaboración de Karol con el conejo malo. Ovi fue el productor de ese tema y la verdad le fue muy bien. También el sello desde antes tenía proyectos muy importantes con gente conocida. Pero ahora la pregunta, ¿quién sabía que Ovi era el productor de ese tema? Yo creo que no mucha gente. Entonces aquí es donde la gente puede responder a esta situación. Ya que claramente Paulo fue quien trabajó de una manera distinta con Ovi. Y esa relación impulsó al nombre de su sello. Y al nombre de Ovi. Es como que Ovi no se le había dado la oportunidad de presentarse directamente en persona como uno de los colaboradores principales en los proyectos de la música. Y Paulo fue quien sí apoyó esa parte. Así que por esa razón la gente defiende y asegura que antes de Paulo Londra su sello no era conocido. Luego después de estas publicaciones Paulo también lanzó un mensaje para su sello y agradeció a Alan Tejada. Supuestamente si uno sabe lo que es y lo que hace, crea y no jode a nadie. Pero los que no son incapaces de crecer por sí mismo callan y amarran a gente para sobresalir. Alguien con huevo y orgullo haría lo suyo. Y que el otro haga lo suyo a ver quién hace más números y música para la gente y listo. Pero bueno, cuando a alguien lo pautas mucho se le ve que se les olvida a quién le dio un nombre. Paulo solo confirma lo anterior y por primera vez lanza un mensaje tan directo. Así que esto demuestra que está enfocado en salir de este problema. Me gustaría saber qué opinan acerca de esta situación con todo lo que está pasando. Pasando a otras noticias sobre Paulo Londra. Les cuento que Pablo Puch, el primer productor de Paulo con quien trabajó los primeros temas de su carrera musical. Hace poco fue entrevistado por Trap and Roll y volvió a hablar sobre Paulo. Nos cuenta la misma historia de siempre que resumido es que Pablo Puch trabajó a Paulo, no le pidió nada a cambio. Después Ovi lo contacta, le pide material y al último se llevan a Paulo. Y Pablo Puch queda fuera de todo y deja de tener contacto con Paulo Londra. Pero que tiene temas inéditos de Paulo, aproximadamente 13 y piensa lanzarlos en algún momento. Tengo 13 temas inéditos de Paulo Londra. ¿Temas solo o de un video? No, temas solo de Paulo Londra pero tengo un reggaetón, un par de temas. Esto también es complicado ya que Pablo Puch también está pensando en lanzar una denuncia para reclamar su nombre dentro de la carrera de Paulo Londra. Así que bueno, esto no me parece malo, de hecho está bien. Pero ahora es complicado resolver esa situación ya que el problema mayor es el que Paulo tiene ahora con su sello. Así que nada, me gustaría saber todo lo que piensan al respecto para que me lo dejen aquí en los comentarios. Les dejaré la entrevista de Trap and Roll y todas sus redes sociales aquí debajo en la descripción para que vayan a chequear todo el material que tienen. De mi parte esto sería todo, muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo y suscríbanse al canal. Y estén atentos a los próximos sorteos que se viene algo muy bueno. ¡Suscríbete al canal!